Bueno, 8 coseno de 2X igual a 8 coseno de X menos 9, ¿vale? 8 coseno de 2X es 8 por coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X, ¿vale? Entonces aquí, si yo multiplico por el 8, vale, yo multiplico por el 8. Aquí lo que me fastidia, y esto lo voy a pasar restando. Tú te estás enterando de algo, ¿no? No será como los alumnos esos que copian y dicen, ya me enteraré en mi casa. Eso no te río para nada. Bueno, quiere decir que no lo vuelvas en tu casa, pero si no te enteras, tampoco te voy a enterar en tu casa. Seno cuadrado de X es 1 menos coseno cuadrado de X. Y yo, por lo que estoy viendo, lo voy a dejar todo en función del coseno de X. Y esto sería, aquí se me ha olvidado el 2. 8 coseno cuadrado de X. Más interesante. Sí, no, así me sale. Es que como veo que tengo coseno de X y coseno cuadrado de X, me va a quedar para cambiar la variable. Efectivamente, me queda 16 coseno cuadrado de X, menos 8 coseno de X, más 1 igual a 0. Así que me queda 16 Z cuadrado, haciendo el cambio de variable, menos 8 Z más 1 igual a 0. Sí, pero es que un tipo de las ecuaciones trigonométricas es que te va a quedar así. Y la única manera de aprender a darse cuenta es practicando. Yo aprendí, va que tú, un cuarto da esto. Entonces, coseno de X tiene que ser un cuarto. ¿Vale? Eso no viene en la tabla en un cuarto. Hay que hacerlo con la calculadora. Pero yo no tengo una calculadora como la tuya que sale lo de mi cuarto. No, yo lo reparo y ya me sale. Sí, esta calculadora es un teléfono, porque no sale lo que estoy haciendo. Pero un cuarto vale en dos sitios. Vamos a ver. Si yo dibujo el coseno, me sale una cosa así. ¿Vale? Y un cuarto vale aquí, pero tienes que ver la simetría. Si un cuarto vale aquí, la simetría me dice que va a valer aquí. Y si esto está en 75,52, la distancia que hay de aquí a 90 va a ser la misma que hay de aquí a aquí. ¿Y por qué lo has colocado arriba y no va a valer aquí? ¿Cómo arriba? ¿Qué puntito? Porque dije que si un cuarto está ahí. Un cuarto es más o menos esto, ¿no? Bueno, un poco más de un cuarto, pero bueno. El seno, el coseno vale un cuarto. Esto es uno. Entonces, la distancia esta de 75,52 a 90 es que esto no te lo da la calculadora. No te lo da. Entonces, esos 14,48 que hay aquí de distancia, son los 14,48 que le tiene que sumar 270 para que te dé el otro ángulo. Y esto no se puede ver con la calculadora. Repito, es que no se puede ver con la calculadora. Es que no se puede. Hay que saber.